¿Qué es el dinero de mi padre? Siempre todo el mundo me pregunta, ¿dónde está la plata? ¿Dónde quedó la plata? La verdad es que yo nunca a nadie le pregunto dónde tiene su dinero, pero bueno, es una pregunta que siempre la gente a veces siente que tiene el derecho a hacerme y con mucho gusto. Pues me he propuesto respondérsela con una mayor extensión y detalle en el libro Pablo Escobar, mi padre, en uno de sus capítulos que exactamente se llama ¿Dónde está la plata? Allí escribo con lujo de detalles cómo mi padre libró una guerra costosísima contra el Estado colombiano, le tocó abandonar por la presión de las autoridades el negocio, el narcotráfico, lo cual impidió que sus arcas siguieran llenándose. Y la realidad es que una guerra cuesta muchísimo dinero. Nadie hace violencia, nadie hace terrorismo, nadie somete a todo un país por la vía de la violencia, del miedo y del terror gratis. Y a ese elemento hay que sumarle la corrupción. Había una mezcla de gente con miedo y había una mezcla de corruptos también que recibían enormes cantidades de dinero de las arcas de mi padre para él lograr su cometido. Es decir, para los últimos años de su vida mi padre ya había gastado toda su fortuna luchando contra el Estado, pues no en vano fue así que logró diseñar su propia cárcel, financiarla y construirla, cambiar la constitución de un país, sacar decretos y leyes a medidas. Nada de eso es gratis. Tenía un ejército de hombres que dependían de él. Eso es un enorme costo mensual para cualquier persona. Es decir, que muchos alegremente piensan que mi padre solo se la pasaba juntando millones y no gastaba. De hecho, era un hombre más cuestionado por sus socios, por el exceso en sus gastos que por su capacidad para generar dinero. Así que, quien quiera saber más de esta historia y profundizar y hasta encontrar las coordenadas de dónde está el dinero, por favor, en mi libro, en Pablo Escobar, mi padre, hay que encontrar toda la información que están buscando. Un abrazo para todos. Un abrazo para todos.